en el cruce fronterizo entre Ciudad Juárez, Chihuahua y el Paso, Texas. La situación es muy parecida acá del lado de Tamaulipas. Vamos hasta Matamoros con este reporte. Para muchos, las horas de espera en las líneas de los principales cruces fronterizos en Matamoros y otras ciudades fronterizas del norte del país solo son una forma de presión a México por parte de los Estados Unidos para que tome acciones concretas en el tema de las caravanas migrantes, mientras deben sufrir la espera en las líneas casi todos los días. Y fronterizas hay tanto aquellos que realizan su viaje por cuestiones comerciales como los que van a dejar a sus hijos a las escuelas, por lo que hablar de un cierre de frontera los hace pensar en un serio problema. El tiempo de espera, eso es lo que está afectando más y los que tienen que cruzar diario, pues estar esperando tanto tiempo, pues afecta en las actividades que vayan a realizar allá en Estados Unidos. Pero para muchas personas sí, porque trabajan allá y algunos de allá vienen acá a trabajar, eso sí les afectaría mucho. El domingo hice cuatro horas y media. Pues bastante, pero pues tenemos que darle, yo tengo que ir a trabajar, o nos quedamos allá o nos quedamos aquí una de dos. Eso nos va a afectar bastante, sobre todo en el comercio. Así. Bastante, bastante en el comercio y pues queremos que todo esto se componga y pues a seguir adelante y seguir, ¿cómo se llama? Pues la situación tiene que cambiar, ¿verdad? Este, pero no es tanto cerrar los puentes, no es nada, es nada más hallar una solución exacta de tanto como Estados Unidos como México. Y es que el reporte es que del lado americano solo se está trabajando con una o dos casetas de atención, lo que ha provocado que muchos automovilistas tengan que esperar en ocasiones hasta cuatro horas para poder cruzar a los Estados Unidos. Y como ya escuchábamos en este reporte, los comercios ya resienten pérdidas económicas por este caos que se vive en los puntos fronterizos. Derivado de las largas filas que se han venido presentando en los cruces internacionales Matamoros Brownville en los últimos días, algunos sectores comerciales han comenzado a registrar pérdidas económicas, sobre todo aquellos negocios que su materia prima le importan de los Estados Unidos. La verdad que sí estamos viendo que hay un problema grave por el intercambio de mercancías que tenemos que hacer. La industria de la exportación en este momento estaba sufriendo una situación de mucho gasto de tiempo en las cruces internacionales. Mira, puede haber sobre todo los importadores y exportadores de materias primas, los que de alguna forma dependen de alguna materia prima del Valle de Texas o en su efecto depende mucho de la exportación porque hay que reconocer que en el momento de estar tres, cuatro horas, cinco horas parado en el cruce, tiene costo también para las fleteras y para la maquiladora. En lo que se refiere al sector restaurantero, estos han dejado de percibir comensales de los Estados Unidos, sin embargo, de alguna manera se ha suplido esa ausencia con comensales locales, los cuales prefieren acudir a algún restaurante en la ciudad a tener que hacer hasta cuatro horas de filas para trasladarse a la vecina ciudad de Brownville, Texas. 20% de nuestras ventas, sobre todo fin de semana, eran de comensales que cruzaban del Valle de Texas a Matamoros para adquirir algunos alimentos, venir a visitar familiares, eso pues prácticamente se mermó ligeramente, pero a su vez, quienes acostumbraban los sábados o los domingos o el fin de semana a cruzar del lado lo que son mexicanos, pues dejaron de hacerlo y provocó que esa compensación de un 20 que se cae lo viene compensando el mercado doméstico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!